Y bueno, gracias por continuar con nosotros en nuestro Maga 5. El día de hoy tenemos una sección dedicada a los niños, nuestra invitada nos contará un poco más de esto. Gracias Erika y continuamos con nuestro Maga 5, hoy acompañados de Laura Abella y ella nos estará acompañando en diferentes secciones y programas de nuestro Maga 5 precisamente, con una sección dedicada a la familia y especialmente a los niños. Laura, bueno, cuéntanos qué tendremos para toda nuestra familia cipaquireña. Bueno, estaremos presentando una nueva sección muy, muy chévere, en donde los niños van a ser como nuestro principal objetivo y también queremos que los papitos y la familia se integren y hagan cosas con ellos, también veremos como algo de cocina, ellos van a ser también de pronto títeres, vamos a tener muchos invitados, vamos a aprender muchísimo. Bueno, también entremos en contexto para todas nuestras familias cipaquireñas y para los niños, ¿quién es Laura Abella y cuál es ese recorrido que tiene específicamente para dar estos talleres y para acompañarnos en esta sección? Bueno, yo soy egresada de la Mariona Moreno, soy chef, soy nutricionista también, pertenezco a un equipo de recreadores y hacemos eventos, entonces unimos dos empresas, la mía que se llama Elis Cupcakes y Multirrisas que fue la que me dio la oportunidad de crecer como recreadora, entonces he estado haciendo capacitaciones para niños, para empresas, para muchas personas que están interesadas en cuidarse, también tengo pues mi negocio Elis Cupcakes y vendemos tortas, cocina, pastelería de diseño principalmente. Bueno, aprovechando este espacio también contémosle a los televidentes en dónde los pueden conseguir a ustedes, ya sea por la parte de recreación o por la parte de comida. Listo, nosotros tenemos en Facebook las páginas por separado, estamos como Elis Cupcakes y como Multirrisas Recreación, también en Instagram me pueden encontrar a mí como chef Laura Abella y el nombre sale como Elis Cupcakes también. Bueno, cuéntenos también acerca de la experiencia que ustedes han manejado con niños a parte de la recreación. Bueno, en la universidad tuve la oportunidad de hacer muchas ayudas a los chefs en cursos para niños desde los cinco años en adelante y es una experiencia muy bonita porque ellos aprenden muy rápido y le enseñan a uno también demasiado, entonces empecé dando clases de galletería, cupcakes, luego hicimos con Multirrisas vacaciones recreativas y ahí también hicimos mini chefs, estamos incluyendo ese plan dentro de los planes que ofrece Multirrisas y ahorita pues vamos a iniciar unas clases en Zipaquirá, entonces es para niños únicamente. Pues ya saben todos nuestros televidentes también estar pendientes de nuestro Maga 5 porque Laura nos estará acompañando y ahí también hablaremos acerca de las clases que ellos dictarán en diferentes puntos, de los eventos para que ustedes vayan y para que los contacten para cualquier tipo de recreación, así que aprovechemos y hagamos una invitación a todos nuestros televidentes para tener contacto con ustedes. Listo, entonces pues los invito a que estén muy pendientes del canal porque va a ser súper divertido, vamos a aprender muchísimas cosas y pues van a conocernos un poquito más. Y a todos nuestros papitos de Aprecus, por supuesto estar pendientes de nuestro Maga 5, desde ya se pueden comunicar al 851-6089 a través de nuestras redes sociales Aprecus Canal 5 para inscribir a sus niños y poder hacerlos partícipes de esta sección tan hermosa que traemos para todos ustedes con muchas sorpresas para celebrar este mes de todos ustedes. Muchas gracias, continúen con más información en Maga 5.